Vamos a finalizar el informativo de hoy viernes 14 de diciembre con el Orihuela Club de Fútbol que juega mañana sábado a las 4 y cuarto de la tarde en Acheneta. Es un rival directo en la lucha por la promoción de ascenso, pero además es un partido, yo diría que trascendental para el Orihuela, con todo lo que todavía queda por delante de Liga. Y es que de ganar mañana se pondría líder, eso sí, a falta de lo que hagan los demás rivales. Pero como el partido del Orihuela es el primero de la jornada, si gana a Acheneta será líder de forma provisional. El Orihuela se enfrenta en su última salida de 2018, este sábado 15 de diciembre a las 4 y cuarto de la tarde, en el partido correspondiente a la jornada 17 del grupo sexto de tercera división a Acheneta. El conjunto de Miguel Ángel Villafaina visitará el estadio de Regit, donde se enfrentará al equipo anfitrión de ese campo, un rival directo en la lucha por los puestos de promoción de ascenso. Los amarillos intentarán continuar con la buena dinámica de sensaciones y resultados que arrastran en las últimas jornadas, mientras que los locales buscarán remontar el vuelo tras un par de semanas sin alcanzar los resultados esperados. El Orihuela Club de Fútbol llega al encuentro tras siete jornadas sin perder, en las que solo ha dejado dos puntos frente a Alroda. En su último encuentro, los amarillos vencieron en los arcos a un potente crevillente deportivo por dos goles a uno con tantos de Urzaiz y Antonio para los locales. Con este resultado, el Orihuela Club de Fútbol es segundo a solo un punto del líder, e igual al registro de puntos de la temporada pasada a estas alturas. El equipo escorpión aventaja también en un punto a sus perseguidores más próximos como es el Atlético Saguntino o el Eldense. Por su parte, su rival en el choque del sábado de mañana, el Acheneta, es séptimo clasificado. Pese a ser un conjunto recién ascendido, los del Valle de Albaida son serios candidatos a ocupar un puesto de los cuatro primeros cuando concluye a la liga a juzgar por el gran nivel futbolístico de su plantilla, con jugadores de la talla de Marcano, Rafeta o Alex Chico, entre otros, y la inversión realizada en ella. El Acheneta suma cuatro puntos menos que el Orihuela a día de hoy. En sus últimos partidos cosechó un empate frente al Silla y una derrota ante el Eldense como local. Motivado, ilusionado con el partido del sábado, en una semana que es más corta de lo habitual, al jugarse sábado. Y bueno, conscientes de que nos va a tocar volver a hacer otro gran partido para sacar algo positivo de Acheneta. Pues es un equipo, un proyecto ambicioso, que está llamado a buscar el salto de categoría, pese a que sea un equipo recién ascendido y que no tiene historia en categoría nacional, ha conformado una plantilla importante, con jugadores que ya tienen muchos partidos en la categoría, que además es un equipo con una muy buena organización defensiva, de los 14 goles que han encajado, solo 5 lo han hecho en juego. O sea, que habla ya de que es un equipo que defensivamente trabaja bien, que ha marcado 20 goles, de ellos 10 goles nos ha marcado balón parado, 10 más un gol de penalti a balón parado, son el 55% de los goles. En un campo que es tan estrecho y en el cual de cada saque de banda, de cada córner, de cada falta, hay una opción de poder hacer gol, pues nos va a llevar a que a nivel de balón parado tengamos que defender bien, de que no va a ser un partido cómodo, porque ya digo, creo que el ser un campo tan estrecho y además ellos con un equipo que es muy incómodo, porque es incómodo, son jugadores que tienen capacidad de trabajo, que se repliegan bien, que leen cuándo tienen que saltar y cuándo no, al final hace que vaya a ser un partido, ya digo, que creo que la posición que ocupan en la clasificación no es anecdótica, creo que es un equipo que está llamado a estar ahí, que además, por lo que se habla, en el mercado de invierno va a firmar dos o tres jugadores de nivel, que las expectativas de ellos es de tratar de dar ese saltito de calidad, y que creo que se va a ver un buen partido el sábado. Estamos en las fechas en las que ya se empieza a mover el mercado, el mercado invernal, sí, ese que tantos temen algunos y que tantos están deseando otros lo que más lo necesitan, en el caso de la Orihuela, con la buena racha que lleva, la buena dinámica y la situación en la que se encuentra, segundo la tabla, un punto del líder y con la posibilidad de alcanzar ese liderato antes de que termine el año, no está tan claro que necesite refuerzos del mercado invernal, pero a Miguel Ángel Villafaina le preguntamos sobre eso. Esto nos contestó. A nivel de equipo, nuestra primera idea es recuperar todos los lesionados que tenemos, que creo que ahora mismo son cuatro y eso nos va a dar un salto cualitativo, y en eso tenemos todas las fichas senior ocupadas, solo podríamos incorporar a un jugador sub-23, y salvo que haya algún contratiempo, algún jugador que desee marchar, que ahora mismo creo que la voluntad de ninguno es de la de salir, si tuvimos algún jugador que percibieramos que puede salir, pues nos lo podríamos plantear, y salvo que se dé esa situación de una lesión o demás, confiamos al 100% en los jugadores que tenemos, creo que darle continuidad al equipo, y yo creo que además es una idea de club, de no ser como equipos de tercera división que están continuamente dando altas y bajas y demás, eso nos afianza, nos da seriedad como club, creo que da tranquilidad a los jugadores para crecer y superar momentos difíciles, y en ese punto estamos, ya te digo, creo que ahora mismo lo que nos ocupa y nos preocupa es que cada jugador del equipo logre su mejor versión y tratar de hacer un equipo competitivo, porque ya te digo, creo que el mayor fichaje que puede hacer el Orihuela es que nos acerquemos a la mejor versión de este equipo, que ya te digo, que creo que se puede conseguir.